Aumentar la capacidad de ingreso en el Parque Nacional Chiripó es la intención con un proyecto que se concretará este año. Se trata de la ampliación del albergue Base Crestones, que es donde se hospedan los turistas. Bueno, ahorita ya la contratación se dio, pero todavía no se ha dado la inición de ese proyecto. Pero ya lo tenemos nosotros firmado entre empresas, ya tanto el Sistema Nacional de Derecho de Conservación con la empresa contratista, ya eso está pactado, por así decirlo. Es solo como dar el llavazo, que tal vez son trámites internos para que se inicie con la ampliación en Base Crestones. En este momento se tiene capacidad para 52 turistas más, 10 que suben y bajan el mismo día. Con el proyecto la idea es incrementar a 60 personas por noche en el albergue, es decir, 8 más. Yo esperaría que lo más pronto posible, esperamos en octubre poder ya estar empezando con los primeros, porque hay que recordar que todos los materiales hay que subirlos y eso es lo que más podría trazar en sí la entrega del proyecto final. La inversión alrededor es de 500 millones de colones, recursos que se generaron del canon de la concesión de los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó. Esto viene de lo que la concesión de servicios no esenciales nos ha traído a las arcas del Sistema Nacional de Derecho de Conservación y que no va a caja única del Estado, sino que viene y se invierte de forma directa en el área silvestre protegida donde se dan los servicios. Entonces, es un resultado de todos los turistas que han pasado por el Parque Nacional Chiripó en los últimos cinco años. Bueno, es un beneficio, quiere decir que se está retribuyendo este canon, se está quedando acá, para que la gente no pide que se lo llevan para otras áreas. Sí, 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 exacto, y eso es muy importante recalcarlo porque a veces pensamos que pagamos una entrada de mil colones que a veces es insignificante y pensamos, no, es que esto se va, no. Aquí el canon queda en la comunidad, o más bien queda en todo el sector de Chiripó, porque tenemos que hablar del sector Chiripó, no solo de San Gerardo, ¿verdad? Donde muchas comunidades se ven beneficiadas. En este caso son alrededor de 500 millones de colones que se van a invertir propiamente en el albergue de Básia Crestones para facilitar la calidad de atención del visitante, de más visitantes, y también para el funcionario, ¿verdad? Porque hay que también recordar un poco que hay que ir mejorando la calidad de vida de las personas que están brindando los servicios en la parte alta, que ya por sí son extremas las condiciones, ¿verdad? Entonces hay que ir mejorando. De esta manera pronto se esperaría incrementar la capacidad en esta área protegida.